¡Suscríbete al canal! Cinema, como os comentaba antes de la pausa, ha organizado el taller de esta tarde a modo de coloquio, creo, ese era el formato, junto con Polcom. Os decía, trabajarán los arquetipos narrativos en la esfera pública. De alguna manera es una confluencia de líneas de investigación entre los dos grupos. Pero Cinema es un grupo con gran autonomía y también un largo recorrido en el departamento y con figuras y proyectos importantes. Lo que haré a continuación es dar la voz a Xavier Pérez, que coordina el grupo, y él mismo, junto con investigadores como Gonzalo de Lucas y los doctorandos que presentan su tesis de tercer año, os irán poniendo en contexto la labor de Cinema en el departamento. Hola, pues muchas gracias, buenos días. Pues bien, se trata de esto. Vamos a presentar lo que sería el trabajo que dentro del marco del grupo Cinema, colectivo de investigación estética de los medios audiovisuales, están llevando a cabo los doctorandos de tercer curso, tres doctorandos de tercer curso, Alex Pena, Ariadna Moreno y Daniel Pérez Pamias. Entonces, ellos presentarán lo que es el estado actual de su investigación en este inicio del tercer curso académico. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente que harán sus presentaciones y en función de esto podemos crear un pequeño diálogo, o preguntas, o lo que penséis que es conveniente. Entonces, empezaríamos. Las dos primeras tesis están dirigidas por Gonzalo de Lucas y vamos a empezar por la de Alex Pena, cuyo título es La construcción del lugar de lectura en el cine de adaptaciones literarias. Entonces, Alex, cuando... Vale, a ver. Bueno, como acaba de decir Xavi, el título de mi tesis es La creación del lugar de lectura en el cine de adaptaciones literarias. Lo dividiré en tres partes. La presentación, una introducción un poco más metodológica, después una descripción de lo que ha sido como el hilo principal de mi investigación y como en este momento estoy en proceso de hacer el cambio al modelo de tesis por compendio y lo que iré será recoger varios artículos publicados en revistas, explicaré un poco el contenido de estos artículos y explicaré cómo se enlaza con este hilo central que habré explicado antes. Vale. Como decía, en una primera etapa yo empecé la tesis... Empecé queriendo hacer una tesis monográfica que venía del TCM que había hecho en el máster de cine aquí. Lo que me interesaba era una investigación de la literatura en el cine, de los usos de la literatura en el cine, que se alejase del concepto tradicional de adaptación de este tipo de lectura habitual en el que se juzga la fidelidad de las películas a los textos. Y entonces me preguntaba ¿Qué implicaba este acto de coger un texto que existía previamente y de forma independiente, sobre todo considerado como texto literario y llevar esto al cine? ¿Qué pasaba en este cambio de medio? Durante la investigación de lo que me doy cuenta es que sobre todo en mi selección no hay casi ninguna película anterior a los años 60 me doy cuenta de esto cuando intento ponerlas un poco en contexto y situarlas históricamente y ver si esto que yo estoy investigando también sucede en los años anteriores y veo que no. Y veo sobre todo que en las que sí sucede a partir de los años 60 la literatura siempre aparece extrañada en la película. Siempre aparece como algo que se trae desde fuera como hay que hacer un ejercicio para ir a buscar la literatura fuera del cine traerla a la película y siempre tenemos la sensación de que aquello nunca llega a encajar del todo. Entonces lo que me pregunto aquí es ¿a partir de qué momento sucede esto? ¿Qué pasa? Es desde que se crea el cine desde que se inventa el medio que la literatura no tiene cabida ahí tiene cabida al principio y en algún momento pasa algo que hace que se pierda en principio me decanto por esta segunda opción que bueno, ahora más adelante explicaré. Entonces la metodología que he seguido es para la selección del corpus el criterio principal ha sido buscar películas que trabajen con textos que como decía antes existan previamente a las películas. en principio utilizaba la consideración de literatura que ahora pues prefiero dejar de lado porque me parece poco práctica nos encontramos a veces con diarios con textos periodísticos con textos de otros tipos que digamos no tienen la consideración de literatura en un sentido canónico por lo menos no de gran literatura y me parece poco funcional pensar en en literatura en este sentido. Sí literatura como como escritura como lo que está escrito o sea un sentido más etimológico de la letra dura la letra escrita y sobre todo películas que problematicen la relación entre palabra-imagen en la práctica de adaptar esos textos al cine es decir no me interesa digamos Harry Potter o el Señor de los Anillos en los que hay una traslación de la de la narrativa de un texto traducida a imágenes luego el el gran referente que he tenido ha sido la invención de lo cotidiano que es un libro de Michel de Sartre del año 90 en la que habla de la dicotomía entre producción y consumo y uso son como dos ejes distintos que distinguen la pasividad o actividad en nuestra manera de enfrentarnos a los productos por ejemplo lo que hace es tratar la literatura como una forma de uso activo digamos cuando lees estás interpretando te estás posicionando activamente frente a aquello que lees entonces me parece útil tanto en cómo piensa la idea de lectura como en su posicionamiento respecto a esta posición activa a la hora de leer de leer también las películas en el sentido de que en cada una de las películas como se trataba siempre de métodos de trabajo distintos de usos distintos de la literatura yo mismo he tenido que crear métodos de estudio ad hoc muchas veces para esa película en concreto y ver qué otros referentes necesitaba simplemente para esa película y no tanto para un análisis unitario y luego he utilizado también el análisis comparado contraponiendo las películas contraponiendo los textos y viendo qué diferencias hay en cuanto a estilos en cuanto a métodos de trabajo diferencias y similitudes por supuesto que en la comparación la comparación permita resaltar y bueno pongo aquí una captura de Out One de la película de Rivet con este personaje que interpreta Jean-Pierre Léau que en esta escena después de que él reciba unas pruebas de que existe una gran conspiración que desconocía y su método para revelar esta conspiración es coger un libro e ir caminando por París dejando que la lectura del libro lo lleve por la ciudad leer la ciudad como lee el libro y encontrar una ciudad diferente a través de la lectura del libro me interesa sobre todo por como Rivet construye aquí la posición del lector y me interesa también como modelo de lectura a veces no azarosa necesariamente pero sí que cómo nos lleva la lectura de un lado a otro como en mi caso algunas películas han ido llamando a otras que en principio no estaban como a veces han entrado películas en el corpus que me encontraba por casualidad en un festival o en alguna proyección y eso ha ido construyendo mediante el azar como decía en mi proceso de trabajo hay dos momentos muy distintos que es cuando empiezo a trabajar en la tesis monográfica que me la planteo sobre todo como un trabajo de tipología en los métodos de representación del texto e intento crear bloques temáticos de este trabajo con el texto y pienso en la palabra como material de uso para los cineastas y en cómo los cineastas recogen este material y lo utilizan en el mismo sentido que pueden utilizar la imagen en la segunda etapa más reciente que es la de cuando hago el paso a la tesis por compendio hago primero intento situarlo históricamente todo este trabajo con lo literario y después desarrollo aspectos más específicos en artículos independientes pero interrelacionados en el sentido de que todos acaban remitiendo a este marco histórico más amplio interrelacionados también porque en muchos casos hay películas compartidas temas compartidos como vasos comunicantes que unen unos textos con otros entonces respecto a este marco histórico en general nos encontramos que desde el inicio del cine la literatura es un referente formal y también de contenidos para el cine la primera adaptación del Quijote por ejemplo se sitúa en 1898 es decir se están filmando las primeras películas y algunas de ellas ya hablan sobre literatura ya intentan llevar los textos a la pantalla y luego también formal tenemos todos los textos de Einstein por ejemplo hablando de cómo Griffith aprende y desarrolla todo su lenguaje cinematográfico de la novela decimonónica británica tenemos también otros textos de Einstein en los que él explica su técnica del montaje comparándola con los haikus japoneses etcétera y una cuestión clave aquí me parece en los intertítulos en esta primera época en esta primera etapa del cine con los intertítulos tenemos la palabra literaria situada dentro de la película en paralelo a la imagen es decir una parte integradora de la película que está montada con la imagen que en muchos casos se relaciona con ella durante una etapa se hace habitual usar intertítulos intercalados con imágenes de forma que construyan entre todos una única frase siguiendo la sintaxis verbal tenemos aquí un ejemplo de esta tendencia por ejemplo que es Manhattan de Paul Strand y Paul Scherer de Paul Strand y Charles Scherer perdón hay una rata aquí que utiliza versos de Walt Whitman para organizar una filmación de la ciudad de Nueva York en la que vemos como el intertítulo no aparece ni siquiera separado de la imagen sino sobreimpuesto y luego las imágenes que ya no tienen texto funcionan como glosas de estos versos en el sentido de la poesía clásica que cogía un pequeño verso de una obra clásica y lo desarrollaba sucesivamente entonces si la palabra está integrada desde el principio en el cine ¿dónde situo yo esta ruptura? en la llegada del sonido en la llegada del sonido y un proceso de neutralización de la condición literaria de los textos que usa el cine los textos se vuelven funcionales porque tienen que ser dichos tienen que sonar naturales tienen que ser eficientes a la hora de transmitir información al espectador y por lo tanto van perdiendo literariedad tengo aquí una cita de Einstein del 44 que si bien no critica los diálogos del cine sonoro con estas palabras sí que creo que es un síntoma de esta sensación general que produce la llegada del sonido como en Einstein pues tenemos otros autores que también critican el sonido y su influencia en el cine en el momento y entonces la cuestión que a mí me interesa a partir de aquí es la literariedad de los textos del cine que es un concepto que utiliza Jacobson a partir del formalismo ruso que habla de esa condición propia de la literatura y que es realmente el objeto del estudio de la literatura siempre no tanto el texto en sí sino la literariedad de los textos entonces como decía a partir de los años 60 más de 50 60 de la modernidad del cine se empieza a hacer una operación de recuperación de la palabra se empieza a pensar en la palabra que ya está fuera del cine y se empieza a repensar esa relación tenemos por un lado autores que cuestionan esa relación y ven una influencia negativa de la palabra Goddard por ejemplo que en escenario de film pasión dice que que bueno que la literatura la escritura en realidad no son los grandes textos no es Madame Bovary sino que son los mercaderes que apuntaban tres kilos de zanahorias que hacían índices de productos y a partir de aquí relaciona la palabra con el poder la considera una herramienta del poder que limita nuestra capacidad de ver en el mismo sentido que lo hace por ejemplo Stan Brakesh cuando se pregunta cuántos colores hay en la hierba de un prado para el bebé que gatea y no sabe qué es el concepto verde imagina un mundo vivo y resplandeciente con objetos incomprensibles con una infinita variedad de movimientos imagina un mundo anterior a en principio fue la palabra y lo que hace Brakesh en todo su cine es intentar crear una visión liberada de la palabra y de las limitaciones que él considera que nos impone la palabra a la hora de ver el mundo por otro lado tenemos otros autores que trabajan en un sentido completamente distinto tenemos por ejemplo a Hollis Frampton que es como en cuanto a estilo y en cuanto a pensamiento la gran némesis de Brakesh por decirlo de alguna manera en el sentido que trabaja con el formalismo y hace toda una película Zones Lema en la que plantea el alfabeto y la sucesión del alfabeto como una herramienta para ver el mundo y nos propone un viaje desde la oscuridad absoluta a la luz absoluta a partir de la palabra y a partir del texto o más adelante Guy Sherwin con su película Messages en la que filma los años de desarrollo del lenguaje de su hija y va viendo como precisamente a partir de la adquisición del lenguaje del descubrir palabras es capaz de descubrir también el mundo que la rodea y en este sentido también trabajo con la palabra desde un punto de vista más optimista una palabra que no limita sino que nos hace ver más tenemos por ejemplo el trabajo de Jean-Marie Stroop y Daniel Ouillet son dos cineastas con una obra extensísima centrada siempre en los textos en textos que ellos trabajan muchísimo que representan de formas antinaturalistas para facilitar al espectador una lectura crítica del texto incluso llegan a proponer que sus adaptaciones son en realidad expropiaciones en el sentido de que cogen los grandes textos de la historia literaria los llevan al cine que es un medio de masas y se los devuelven al pueblo que es capaz de leerlos y de reinterpretarlos en relación al tiempo que están viviendo por ejemplo tenemos el caso de Ozone aquí que representa una obra de Cornel sobre la lucha de poder en la Roma antigua en las ruinas de la Roma antigua confrontada a la Roma contemporánea y haciéndonos pensar en el tiempo actual en el tiempo actual de los 60 y la gran herramienta que utilizan ellos es el distanzamiento un concepto que toman de Brecht unas operaciones que aprenden de Brecht que nos lleva a otra idea del formalismo ruso que es el extrañamiento que es lo que los formalistas consideran la herramienta propia de la literatura en el sentido de que busca desautomatizar la palabra que tenemos ya que no somos capaces de ver porque está cotidianizada entonces volvemos a esta condición de literariedad y como el trabajo de distanciamiento nos permite volver a ver las palabras como literarias entonces los artículos que he ido escribiendo a partir de aquí de este marco general son dos que ya están publicados uno que está en evaluación ahora mismo pendiente de publicación y uno que está en proceso de escritura el primero se titula los nombres son lo que ves cuando miras las cosas se publicó en Cinema Comparat el año pasado y habla precisamente de esta tendencia en el cine de la palabra como herramienta de conocimiento entonces a partir de la contraposición de Godard y Brakes por ejemplo que ven la palabra como una limitación o la de Frampton y Sherwin que la ven como una herramienta de conocimiento del mundo y vemos incluso a la I See At A Year's que es una película de Godard y Amarimi Eville en la que la voz a pesar de toda esta tendencia de Godard él acaba descubriendo que dejar entrar en su cine a la voz del otro le permite cuestionar incluso su propia autoridad como cineasta cuestiona su propia forma su propio trabajo de puesta en escena otro fue Fantasmas de la palabra que se publicó en 452 Fahrenheit la revista de crítica literaria de la Universitat de Barcelona que investiga como la puesta en escena de algunos cineastas trabaja con la palabra como un método de invocación de presencias fantasmagóricas que contiene el propio texto tenemos por ejemplo a Manuel de Oliveira que en su película Amor de Perisao incluso a partir de filmar una lectura de una carta esa lectura crea la aparición de un fantasma que es el que termina enunciando el texto de esa carta y que habla del cine como medio fantasmal fantasmal de una realidad física y presente que en el cine no está siempre hay una proyección o tenemos también a Matías Piñeiro cuyos actores encarnan a los personajes de Shakespeare en películas que hablan sobre actores que trabajan en adaptaciones de las obras y que acaban poseídos por esas obras que en ocasiones revelan tensiones ocultas engaños o en un momento que a mí me parece maravilloso en Viola que es el que viene todo este análisis dos personajes que están ensayando un texto acaban enamorándose simplemente por el hecho de estar ensayando un texto en el que los personajes se enamoran el artículo que está en la evaluación ahora mismo enviado al Atalante es un artículo sobre la lectura del espacio en la adaptación de los textos literarios y como la elección de un espacio para la puesta en escena de un texto literario nos permite también no solo contextualizar el texto sino leer ese espacio por ejemplo las lecturas de los textos de Franco Fortini en Fortinicani de Strovillet contrapuestas a planos de un bosque en el que en principio nosotros no vemos nada pero que el texto nos revela que es un bosque en el que se han cometido crímenes durante el fascismo en Italia donde se fusilaba a los luchadores de la resistencia entonces el texto es el que nos permite ver lo que el paisaje ha ido ocultando con el paso del tiempo o el caso de James Benning por ejemplo me parece muy interesante porque para leer todos los diarios de Luna Bomber que fue este terrorista que actuó en los 90 en Estados Unidos que va enviando cartas bomba a lugares de investigación tecnológica porque estaba en contra de los avances tecnológicos y pensaban que era una herramienta de control del gobierno en lo que hace para poder leer esos diarios reconstruir al lado de su casa la cabaña en la que Luna Bomber se escondía la reproduce exactamente siguiendo los planos que existen se mete dentro y ahí se filma filma desde el exterior pero se graba graba su voz leyendo estos textos en un intento de reconstruir el lugar de subjetividad de la persona que escribía estos diarios y luego estaría un cuarto artículo en desarrollo en el que los objetos de estudio serán Marguerite Durás Bruce Helder y David Gaten que intenta pensar en el cine como una alternativa a la escritura para estos autores como digamos a partir de esta idea de que hay una pérdida con la llegada del sonoro que ya no se puede filmar la palabra dentro del cine sino solo traerla desde fuera estos autores lo que buscan es volver a un estadio anterior y pensar de nuevo en una forma en la que el cine pueda tener pueda contener dentro de sí la palabra literaria y no traerla desde fuera el caso de Marguerite Duas es muy interesante sobre todo porque ella era novelista y en un punto de crisis decide dejar de escribir para publicar como textos literarios y pasarse al cine entonces sus textos los utiliza solo en las películas y en todo caso se publican después independientemente pero son películas digamos como esta como Le Camión del 77 en la que ella y Gerard Depardía simplemente leen el guión de la película y se filman entonces luego Lamentations de Bruce Helder que es una película enorme de casi 8 horas llena de movimientos de cámara que se mezclan con estos textos de fuentes literarias innumerables sobreimpresionados siempre en las que el texto se relaciona condicional el movimiento de la cámara el movimiento de la cámara red significa la lectura del texto también en ocasiones se superponen con las propias lecturas de Helder de otros textos distintos creando toda una red de textualidad y luego esta película de David Gay tengo Places of Heaven que es parte de todo un ciclo que él está filmando todavía a partir de una biblioteca de William Byrd un explorador y escritor de la época colonial americana y hace como un trabajo de lectura de todo ese archivo para descubrir una cierta mirada sobre el paisaje sobre la política americana tiene por ejemplo The Security History of the Dividing Line en la que se explica todo el proceso de dibujo de las fronteras entre estados o esta por ejemplo en la que trabaja con diarios de la hija de William Byrd que encuentra también como parte de la biblioteca a veces contrapuestos con novelas que aparecen en la biblioteca con textos científicos y en la que digamos la literatura es el origen en el sentido que a veces incluso en este caso la propia literatura aparece desde la imagen se filma la carta y poco a poco la palabra se va fundiendo y se va sobreimpresionando sobre la imagen y luego por volver a Otuan quería terminar con esto para hablar un poco también de las condiciones materiales de toda la investigación que me parece una parte muy importante de todo creo que ya se ha hablado en los últimos días al final por ejemplo en mi decisión de hacer una tesis por compendio influye tanto el objeto de estudio como mis propias necesidades a la hora de pagarme comida y una vivienda como creo que nos pasa casi todos y al final si aquí lo que tenemos que hacer es hablar de nuestros proyectos de tesis esto es una parte tan importante o a veces incluso más que otras que que he mencionado ahora y supongo además que es una cosa bastante compartida en la situación de precariedad en la que vivimos ahora y y eso es todo lo que nos haces si os parece pasamos a ver un comentario final si os parece para hablar más de lo que se presenta en la vida internacional entonces Ariadna Moreno presentaría su trabajo también en la experiencia en el cual en el cine una mirada a partir de los sentidos domésticos de los sentados a partir ahora si tenía para más o menos se ha escuchado a ver no sé si se está sí vale bueno pues muchas gracias por la presentación yo os voy a contar un poco hasta donde he llegado con mi tesis a día de hoy y bueno deciros que la conexión entre Ackerman y los rituales surge de una intuición de una experiencia propia que tengo cuando estaba programando un festival de cine europeo en Ecuador y le decidimos dedicar un homenaje póstumo a la realizadora belga entonces bueno pues pese a la dificultad de conectar con el público que podía que podía suscitar una película de más de tres horas de duración en la que se cuentan tres días en la vida de Jan Dielman en su realización de las tareas domésticas la realizadora lograba que el espectador lograra sentir el tiempo incluso la turbación del personaje y esto a mí me impactó muchísimo pero también le impactó a las personas que estaban en la sala del cine que habían salido un poco transformadas o tocadas tras la visión de la película y esto me lo compartieron entonces a mí me surgía mayor curiosidad por la realizadora además cabe añadir que conforme iba realizando el homenaje a Chantal y le iba prestando un poquito más de atención me interesaba mucho el hecho de que casi todas sus películas se centrarán en los espacios domésticos esto ya me venía de antes puesto que el trabajo final de máster lo realicé sobre las representaciones de la mujer en el cine neorrealista italiano donde en el interés de mostrar la situación en la que había quedado Italia asumida tras la segunda guerra mundial se había decidido penetrar esos interiores domésticos que en el cine mayoritario habían quedado relegados a una elipsis o a un segundo plano en el caso de Ackerman le daba una vuelta más allá iba un poquito más allá y estos interiores ya no sólo merecían un espacio en el cine sino que se convertían en muchas ocasiones en el propio tema de la película y en la propia forma entonces bueno pues deciros que Chantal Ackerman nace en 1950 muere en 2016 se suicida tras que su madre fallezca unos meses antes ella es hija de supervivientes del holocausto y dice no haber entendido su película Jan Dielman hasta que se da cuenta de que obedece a la búsqueda del ritual perdido una búsqueda que está presente también en su nomadismo ella vive entre París Bruselas y Nueva York también pasa alguna temporada en Jerusalén e incluso en Siria entre otros lugares entonces apreciamos que esta dimensión de lo ritual de la que partimos se ve favorecida por la reiteración de ciertos motivos que en el espacio doméstico pues hacen que el tiempo se suspende y se favorezca la experimentación de la propia realizadora también con su propio cuerpo y que esto se pueda llegar a transmutar en la vivencia del espectador en la sala de cine en la tesis la idea es desengranar los motivos que constituyen este ritual en el cine de Ackermann y vincularla pues con cierto cine experimental norteamericano al que le lleva ese nomadismo y la vinculación con Nueva York y también vincularla con cierto cine europeo todo ello pues trata de responder a la pregunta en qué forma el cine de Ackermann pasa al cuerpo del espectador activando el pensamiento y la visión de lo que antes de enfrentarse a la pantalla no tenía lugar esto traducido sería en qué forma pues cómo se construye la película cómo pasa al cuerpo del espectador o sea cómo logra que el espectador participe de la vivencia al ver la película y por otro lado pues cómo cómo se hace que se vea lo que antes de enfrentarse a la pantalla no tenía lugar o sea cómo transforma al espectador y cómo aprecia las cosas de otra manera o cómo lo siente de otra manera diferente a la que tenía antes de ver la película entonces con todo ello el sujeto de la tesis es el propio cine el aporte de Chantal Ackerman a la estética del cine y pero ello conlleva tocar de manera implícita otros temas como la experimentación del propio cuerpo y del espacio doméstico suponiendo un cambio de mirada a la mujer que se autorrepresenta y luego por otro lado pues también implica tratar la cuestión emocional y psicológica que Ackerman arrastra por la pérdida de gran parte de su familia en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial y sus consecuentes episodios maníacos y depresivos que también están en algunas de sus instalaciones juega con ello por ejemplo hay una que se llama Maniaxados que hace referencia a uno de esos episodios todo ello forma parte de la forma valga la redundancia que crea Ackerman como si de un vómito íntimo se tratara donde el cine tiene un valor ritual en tres dimensiones la primera de ella para la realizadora la segunda para la forma y el contenido en la que eso se manifiesta y finalmente para el espectador que la experimenta y al que queremos llegar al final de la tesis las fuentes bueno he hecho este cuadro en una tesis de estética de cine no tiene mucho sentido estos porcentajes pero bueno simplemente es para que se visualice un poco deciros que las fuentes primeras primarias son las películas de la propia Ackerman no he cuantificado cuántas son pero su producción es bastante extensa y luego pues también los propios textos de la realizadora y de las personas que trabajan con ella como la directora de fotografía Babette Mangold o como la montadora Claire Atherton el marco teórico se extiende hasta pues los estudios sobre cine y Ackerman la feminist field theory y los estudios etnográficos desde el cine y la antropología pero todos ellos se interrelacionan y además por ejemplo la feminist field theory tiene muy poco porcentaje pero es que casi todos los textos que hablan sobre Ackerman se podrían encuadrar en feminist field theory entonces es todo muy entremezclable Deleuze dentro de su amplia estética del cine en la imagen tiempo comienza con una reflexión en torno a la temporalidad y la cotidianidad en la que tiene un peso fundamental las tareas domésticas ya desde el cine neorrealista italiano más adelante aborda la temporalidad y la corporeidad del cine experimental y del cine realizado por mujeres y lo relaciona con el cuerpo sin órganos de harto hasta llegar a la idea del cine como automata espiritual la teoría estética de Deleuze me ayuda bastante en la realización de la tesis y hay ciertos vínculos con él respecto a los textos que se han escrito sobre Ackerman destaca la primera tesis Nothing Happens Chantal Ackerman Hiperrealist Every Day de Margulies quien apreció una dimensión etnográfica en el cine de la realizadora donde se centra en la idea de que parece no pasar nada y esto lo vincula con el arte estructuralista el arte minimal y el arte hiperrealista pero también lo vincula con Warhol puesto que cree que lo que va a cine llamado cine de la duración verdadera se ha reconsiderado al menos dos veces una con Warhol y otra con Ackerman siguiendo la línea de contemplar a Ackerman como una suerte de antropóloga Sara Kiani la calificó su cine como autoetnográfico en un planteamiento similar Catherine Russell en Experimental Ethnography habla de que todo field documenta algo de una comunidad y ella se centra en el cine experimental y hace alguna referencia a Ackerman también Margulies años más tarde coordina una investigación norteamericana que concluye con la publicación de Rights of Realis Esses on Corporal Cinema donde fields de diferentes realizadores representan realidades como la posesión ritual o el sacrificio animal pero ella se centra en la representación nosotros intentamos vincularnos también un poco a la evidencia reconociendo la importancia de lo corporal en el cine de Ackerman también están los textos de la investigación de Verónica Pravadelli que la intenta enmarcar a partir de lo performativo entre otros elementos con cine de la postmodernidad no obstante Deleuze en la imagen tiempo la situaba en la post Nouvelle Vague lo que vendría a ser un poco como entenderla más dentro de la modernidad aunque todos son un poco etiquetas y en nuestra estructura a partir de los motivos no importa mucho si es moderna o postmoderna también se han escrito numerosos monográficos sobre Ackerman desde los 70 hasta la actualidad en el 2016 destaca la publicación de Phil Quaterley y en 2019 la de Cámara Oscura o la de Moving Image Review and Art Journal por otro lado destacan textos como los de Malgo sobre el tratamiento del silencio y el sonido ordinario en el cine de Ackerman o como los de Griselda Pollock sobre la relación familiar de Ackerman con el holocausto algunos artículos también que se han publicado en Cinema Comparatif y la revista editada por el grupo Cinema o el de Gonzalo de Lucas tocar las imágenes de especial interés para tratar la habitación propia en el cine de Ackerman en películas como la Champ y también es de especial interés el estudio dedicado a los motivos visuales que lleva a cabo el grupo de investigación coordinado por Jordi Vallo aquí en la Pompeu en el grupo Cinema en la línea antropológica pues priorizamos los textos que se tratan desde que lo abordan desde el cine la cuestión de lo ritual como puede ser Maja Deren o Jean Rouge pero también Artaud en la experiencia mexicana con los Tarahumaras y bueno pues dentro de los sociólogos o antropólogos recuperar la definición de lo ritual de Masseneff por ser una de las más amplias en ritos religiosos y civiles que dice que el ritual es un sistema codificado de prácticas con ciertas condiciones de lugar y de tiempo poseedor de un sentido vivido y un valor simbólico para sus actores y testigos que implica la colaboración del cuerpo y una cierta relación con lo sagrado dentro de la Feminist Field Theory pues recuperar a Laura Mulvey y sus tres miradas hacia la mujer en el cine que ponía como caso de estudio al cine de Alfred Hitchcock y lo vinculaba a cómo se dirige la mirada hacia la mujer como un objeto erótico por simplificar y cómo lo cambia esto Ackerman y luego pues también en sintonía un poco con Judith Butler la idea de desmontar el género y entenderlo como algo performativo de acuerdo a la propia experiencia en lugar de como una construcción cultural y social los motivos que forman el ritual de Ackerman constituyen el cuerpo de la tesis entonces el primer punto el primer motivo serían los pasajes domésticos el segundo lo ordinario el tercero el cuerpo cuarto presencias y ausencias del silencio el quinto el tiempo y el sexto el aquí y ahora del espectador estos a su vez tienen otros subpuntos pero por simplificar para la presentación lo comento en general entonces en los pasajes domésticos los pasajes domésticos es el primer motivo y por ellos entendemos aquellos interiores en los que como si de una ceremonia se tratara se da paso de una situación a otra como pueda ser la iniciación al cine a la adultez o una transformación personal Avangenev en su estudio sobre los ritos de paso concede gran importancia al espacio arquitectónico en el que se dan puesto que separa el espacio del rito del espacio común exterior y Masenev en su estudio sobre los ritos religiosos y civiles sobre el rito de paso dice que tiene un papel iniciático de un cierto acceso al misterio y a lo sagrado Steven Jacobs nota una preocupación fenomenológica en relación con las coordenadas espaciales que sitúan a Ackerman cerca del cine estructuralista donde aprecia la tensión entre diferentes dimensiones espaciales que se consigue con una perspectiva rígida del espacio arquitectónico que se mantiene a lo largo de toda la película en este sentido nosotros nos preguntamos cómo la manera en la que se presentan esos espacios favorece la transformación del paso al que la película nos invita a asistir entonces este rito de paso en el cine de Ackerman comienza en la cocina de Sotmavill en 1968 un espacio desde el que experimentar con el medio donde una joven Ackerman de 18 años revoluciona el espacio tirando los objetos interviniendo con ellos dándoles una funcionalidad diferente a la que estamos habituados a observar la importancia a los objetos a su vez antecede lo que Manny Farber y Patricia Patterson han notado la importancia de la naturaleza muerta en Jan Dielman que está aquí un bodegón en la película una importancia que además también está en películas de cine experimental de formato doméstico como las de Louis Willand de cuyas películas Paul Arthur dijo la mesa de la cocina que aparece repetidamente en la obra de Willand es tan emblemática y rica como la cabaña icónica del Colorado que aparece con tanta frecuencia en las películas de Brackage o la factory de Warhol la cocina vuelve a aparecer en el segundo corto de Ackerman L'enfant amé où j'ai eu et train de fin marier y unos años más tarde como veníamos diciendo en Jan Dielman pero la importancia concedida a lo objetual y a lo matérico también está en películas como La Champ y esto nos introduce en otro de los motivos que aparecen dentro de los pasajes domésticos que es la habitación propia en la habitación además en películas como Jetuil L podemos ver como Ackerman juega con los propios elementos de la escenografía y los mueve frente a la cámara y luego en los espacios también destacan los pasillos los corredores hipnóticos de Hotel Monterrey donde Ackerman se convierte en una suerte de voyos que descubre a las personas que habitan el hotel en sus habitaciones dentro de esta importancia concedida a lo espacial en la transformación que genera el cine de Ackerman también destaca la conexión entre el interior y el exterior en películas como News from Home una película eminentemente de exteriores y que sin embargo se relaciona también al mismo tiempo con lo doméstico puesto que mientras vemos las imágenes de la ciudad de Nueva York la voz de Ackerman lee las cartas que su madre le envía desde Bruselas también destacan las películas bueno su última película No Home Movie en la que encontramos estas imágenes del desierto que se utilizan para expresar el tránsito de Ackerman en sus viajes cuando visita a su madre en Bruselas estas imágenes del desierto realmente han sido tomadas en Israel y forman parte de la última instalación de Ackerman Now de la cual Mark Glees nos cuenta que estas imágenes muestran el desierto y los fuertes sonidos que aparecen también en No Home Movie expresión de los conflictos explosivos del mundo que contrasta con las rutinas compartidas de madre e hija y que hablan al mismo tiempo de la condición judía de ambas que inunda la cinematografía de la realizadora el siguiente motivo es el ordinario los interiores convertidos en pasajes domésticos a su vez favorecen la presentación del ordinario como algo extraordinario siguiendo la línea que había teorizado Michel Desertoux que también lo ha citado Alex y también el elogio a lo cotidiano de Todorov ciertas acciones comunes se muestran frecuentemente en su cine constituyéndose como ritos cotidianos de manera tal que favorecen una transformación transgresora en los espacios domésticos conforme a lo que se había establecido respecto al rol de las mujeres o transgresora con la propia forma del cine en este contexto destaca Jean Dielman y bueno la realización de las tareas domésticas que se repiten a lo largo de todo el film y como cuando una tarea se sale de orden esto es algo revelador en el transcurso de la trama de la película como venía diciendo al inicio estos interiores domésticos ya estaban en las películas del neorrealismo italiano entonces aquí tenemos Humberto D una película de la posgerra italiana donde vemos a la criadita María preparando el café el mismo motivo que está haciendo Jean Dielman en Humberto D esto obedece a ciertos momentos de la película pero en Chantal Ackerman ya se convierte en el propio tema de la película comer también es un acto cotidiano y la comida va adquiriendo unas connotaciones que se salen de lo común eso se ve en una película de la que aquí no he puesto fotografía pero por ejemplo en Jetuil él aparece en el primer episodio a Ackerman comiendo de manera desmesurada azúcar a cucharadas entonces se da una funcionalidad diversa a la azúcar a la que se supone que tendría que tener además esto también se muestra en películas como Subvision de Chiquestran donde encontramos a una mujer desnuda preparando el desayuno en la cocina y luego la veremos tomándolo al mismo tiempo que cuenta una historia de incesto con su abuelo por otro lado otro de los motivos que constituyen lo ordinario es mirarse al espejo a este propósito destacan el momento en que Claire Vaution se mira al espejo y comenta diferentes partes de su cuerpo en L'Enfantamé où j'ai eu et rien fait marier y esto supone recuperar la mirada que le había sido negada a la mujer en gran parte del cine mayoritario asimismo otros motivos que constituyen lo ordinario son la escritura de cartas como aparece en Jetu Hillel cuando Ackermann escribe a su amante con la que se encontrará en el tercer episodio lo tabú también se trata como si fuera algo ordinario de esto se puede ver en el tercer episodio de esta película cuando se da la escena sexual entre la misma Ackermann y su amante Boatillon que es la misma que habíamos visto mirarse al espejo en el corto anterior esta escena se trata como algo común ya no como algo tabú pero al mismo tiempo se establece cierta distancia en el manejo del plano frontal general que lo separan un poco también de la erotización que hemos encontrado en gran parte de la historia del cine anterior el holocausto también forma parte del ordinario en el cine de Ackermann entonces hay una escena que resulta bastante significativa que es esta de The Man on the Manage que es una de las películas más en formato comercial de Ackermann y sin embargo están los motivos que están en todo su cine en este momento el alter ego de Chantal Ackermann ha encontrado el diario de su abuela fallecida en Auschwitz entonces lo comparte con su madre y bueno recuerdan a la abuela Ackermann comenta que viendo esta película es la primera vez que su madre había logrado derramar una lágrima y ella se preguntaba si no era esto lo que buscaba con su cine una de las pocas veces que la madre de Ackermann Natalia comenta su experiencia con el holocausto es en No Home Movie la última película de Ackermann y lo hace en una escena de cocina dándole la misma importancia que le da pues a la comida además no llega a contar con profundidad lo que era la experiencia en el propio campo lo que cuenta es la llegada del nazismo y luego el siguiente punto sería el cuerpo que es el conjunto de partes a través del cual se materializan las acciones del ritual entonces diferenciamos un cuerpo cotidiano entendido como aquel cuyas actitudes gestos o acciones responden a lo ordinario o a lo común de la vida de todos los días y siguiendo a Adelaide sería aquel en el que se manifiesta el paso del tiempo en Jan Dielman el paso del tiempo se manifiesta a través del mecanicismo contenido de Seirich en el que pese a su automatismo también hay cierta naturalidad en el ejercicio de simplificación de movimientos de la actriz además es una actriz que había trabajado con Rivet con Margarie Duras con Buñuel y es como un poco de construir también la figura de la Star también está el cuerpo ceremonial que apreciamos en la misma Jan Dielman por ejemplo en momentos como cuando participa de la limpieza de su propio cuerpo una limpieza donde Marcia Kinder ha apreciado la deconstrucción de la erotización en favor de mostrar el proceso entero y funcional en el que Jan limpia cada parte de su cuerpo pero además en la temporalidad sostenida de Ackerman hay algo de pictórico que lleva más allá y siguiendo las palabras de Antique al referirse al poder de invocación del gesto en la pintura si hay algo que sugiere el gesto y no hay duda de que lo hace ya no es lo que está detrás en un tiempo clausurado como una causa suya sino delante en ese tiempo que se abre a lo que todavía en cierto modo nos es imposible de ver además ese cuerpo ceremonial se encuentra en el cambio de posturas en la espera del primer episodio de Get Will un cuerpo que a su vez se aproxima a la experimentación de realizadoras como Carol Schneemann en trabajos que por ejemplo como la performance filmada Mitioi donde a través de un interno orgiástico y matérico la realizadora buscaba una sensación de ensoñación y una relación con el teatro d'arto quien inspirado por su experiencia en México en 1936 con los tarahumaras y las danzas y los ritos de los que participo desarrolló la teoría del cuerpo sin órganos que influiría el teatro y las artes de vanguardia en la experiencia con los tarahumaras había observado como los gestos y los órganos tomaban diversas funciones a las que se les asigna en Occidente y como fluían en un todo esto nos lleva a su vez al cuerpo coreográfico que también está influido por la teoría y el cine de Maya Deren a su vez también había estado en contacto con los ritos de posesión haitianos que la habían llevado a desarrollar una forma de lo ritual en su cine en la cual se daba mucha importancia a lo coreográfico entonces esto sucede en su primera en su película Ritual in Transfigure Time y luego en la primera película de Chantal Ackerman Southmobile la podemos encontrar bailando pero también en Tutton Nuit realiza una película en la que a través de fragmentos coreográficos crea un gran cosmos cinematográfico que es una película que al final es como una gran danza la danza también tiene un peso muy importante en Unjour Pina de Mande y hay momentos muy emblemáticos como este del trabajo contacto del grupo de Pina Bausch en el que unos hombres tocan a una mujer la acorralan todo desde el cuidado de los gestos coreográficos los próximos motivos domésticos del cine de Ackerman que tengo que abordar son el tratamiento del sonido y el silencio el tratamiento del tiempo y el espectador entonces aquí tengo un timeline que es muy genérico pero bueno la idea es pedir una prórroga de un año porque necesito mayor tiempo para seguir abordando esos puntos y también para dedicarle a la edición y bueno y aplicaciones a congresos a algún artículo incluso alguna movilidad me gustaría hacer entonces bueno luego como problemáticas pues lo mismo que ha comentado Alex si no tienes financiación pues hay que conciliar con trabajo y bueno se convierte en un problema de tiempo y luego ya también a nivel más práctico pues me cuesta mucho encontrar todas las tener acceso a todas las películas de Ackerman y especialmente a las instalaciones pero ahí tengo el contacto de la galería que tiene pues el trabajo de instalación solo que no lo voy a poder ver en el museo como me gustaría verlo tendré que verlo en material de archivo y bueno yo creo que esas serían las problemáticas que he encontrado y bueno pues el acotar un poquito pero hasta ahí he llegado la última de las presentaciones que haríamos sería la de la tesis de Daniel Pérez Pamias Estética del cine digital Potencias del glitch en Twin Peaks el regreso con dirección del doctor Sergi Sánchez Gracias Javier bueno antes que nada intentaré ser muy sintético para que pueda haber espacio después para el diálogo porque creo que es mucho más interesante lo que vosotros podéis sugerir o las inquietudes que tengáis que lo que yo puedo explicar ahora que no es más que un work in progress no deja de ser la evolución que me gustaría explicar de hecho intentando imbricar tanto el desarrollo desde el punto de partida hasta la evolución posterior decir que el orden no es casual o sea gracias Javier por ubicarnos en este sentido porque no solamente responde al orden alfabético de Alex, Ariadna y Daniel sino que hay un trabajo de cerrar el foco a la hora de analizar que va desde un aspecto más amplio como es la reacción de cine y literatura que ha hecho Alex a un corpus cinematográfico de una directora que es lo que ha hecho Ariadna y luego en mi caso que es una obra en particular y más concretamente un detalle muy técnico antes fuera en Petit Comette estábamos comentando entre nuestras inquietudes propias dentro del grupo cinema el tema de cómo colisiona o se confronta la metodología que nosotros utilizamos que es la hermenéutica que viene un poco marcando una tensión con las cuantitativas o cualitativas de hecho ha sido un poco para mí ha sido un poco divertido ver Ariadna intentando cuadrar en una gráfica un tipo de valores que a lo mejor son más difíciles de cuantificar entonces creo que esto es interesante también para todos los que entráis desde otros grupos porque aporta una nueva perspectiva a la hora de analizar las imágenes de verlas de interpretarlas que siempre enriquece el discurso igual que nosotros nos enriquecemos con todos estos análisis más cuantitativos cualitativos en mi caso incluso técnicos entonces para empezar de forma muy sintética mi tesis empieza el proyecto de tesis parte de alguna forma del máster en estudios de cine de aquí de la Pompeu yo trabajo una cuestión puramente narrativa que es ver de qué manera la estructura de santuario William Forner que permite narrar un tipo de acontecimientos abyectos se traslada a otras formas de narración una de ellas es Twin Peaks esto es el año 2016 curso 2016-17 y estoy trabajando desde una cuestión puramente estructural ese mismo año aparece la tercera temporada que no voy a hacer ningún spoiler no voy a desvelar demasiado es una serie de obras conocida ahora de hecho figura como la película de la década en las listas de Caires du Cinema o sea ha tenido un gran impacto dentro del mundo académico además de hecho Xavier Pérez una de las sugerencias que me hizo cuando yo presenté el proyecto de tesis era convertirla en una tesis por compendio y aprovechar también la efervescencia del material y lo actual para publicar al máximo no seguí su consejo porque creía que lo que necesitaba realmente era todo el tiempo que pudiera ganar para generar un discurso más asentado más tranquilo más reflexivo sobre todo pensar mucho las imágenes y en este pensar las imágenes ha habido un proceso de evolución que me ha llevado de algo general que a mí me interesaba algo mucho más particular que he descubierto que realmente me fascina y está dentro de la serie entonces digamos que la propuesta de la que yo partía era analizar toda la cuestión de la gestualidad de la corporalidad antes también bueno me gustaría hacer un par de alusiones se van a tocar voy a intentar presentar un par de temas en común Alex hablaba de la relación entre cine y literatura yo trabajo más en una cuestión estética de cine y pintura en relación con otras artes y Ariana mencionaba Adelés que es otro de los básicos creo que es muy importante si encontráis algún autor que os permita tensar vuestro pensamiento que incorpore alguna idea que os permita hacer avanzar el discurso es brillante o sea de hecho mi proceso de elaboración de tesis el primer año estuvo casi íntegramente dedicado al trabajo de bibliografía y metodología establecer el marco de estudio establecer los autores leer muchísimo el segundo año que ha sido el anterior me he dedicado a asistir a diferentes conferencias congresos internacionales y tensar ciertos conceptos antes en la primera sesión se hablaba de la importancia de los congresos realmente creo que lo son porque crean sinergias te ponen en contacto con otras gentes y además lo más importante te ponen deadlines te obligan a trabajar con unos tiempos con unas marcas para marcarte objetivos para plantearte tiempos de acción y este tercer año en el que estoy ahora introducido de lleno está volcado íntegramente en la escritura y bueno de hecho siento que también necesitaré el máximo de tiempo posible uno nunca deja de leer ni tampoco empieza a escribir en el último año es un trabajo constante y permanente y permeable pero está bien ir basculando todo esto entonces bueno como explicaba en principio yo me centraba en la cuestión de la gestualidad de la expresión de algo que tenía que ver con la representación y de ahí salté bueno hice una especie de recorrido muy escolástico que intentaba hacer un orden una historiografía de la figura del doble a partir de de toda la historia del cine llegaba hasta Twin Peaks al regreso donde de pronto esta idea del doble se dinamitaba y se convertía en un elemento múltiple no era únicamente una dualidad sino que había bueno más cosas y bueno rascando un poco más las imágenes o intentando como llegar un poco más allá me encontré con este tipo de cosas que es un fragmento muy breve que no sé si se verá bien si no os lo explico lo pasé un par de veces son cinco segundos solamente o sea que necesito máximo de atención analizando toda esta idea del gesto del cuerpo de la figuración me topé con este tipo de apariciones que hay dentro de la serie que están incorporadas de forma totalmente premeditada y consciente que si os fijáis aparece por ejemplo en este lugar de la puerta hay un pequeño una pequeña transposición hay un pequeño movimiento tiene que está por aquí lo vais a ver si os fijáis enseguida es un pequeño movimiento eso es un glitch ese es el concepto que a mí me gustaba bueno que yo quería abordar para trabajar a partir de él y sacar toda una idea sobre una estética del cine digital una cierta representación entonces a fuerza de hacer un trabajo de arqueología o de investigación o de rascar y ver más capas llegué a este punto esta idea del glitch entonces me obligó a llevar a una arqueología del concepto tiene una primera aparición en textos del astronauta John Glenn que fue una de las primeras personas en la tercera persona en espacio el primer norteamericano en órbita y bueno entonces esta idea de glitch lo que sugiere es un cambio en la corriente un cambio en los circuitos que provoca una alteración después material que de alguna forma se visibiliza lo explica en una atenuación de las luces un cambio de la corriente es algo relacionado con el fenómeno eléctrico y con la idea del accidente que son dos palabras que creo que son claves para entender todo el cine de David Lynch desde los orígenes que está muy vinculado con ambos conceptos entonces esta idea del glitch como accidente me llevó a un texto de Les precisamente que estaba incluido dentro de sus clases de pintura que era sobre la lógica del diagrama y él diferenciaba tres procesos dentro de todo el ámbito creativo de la pintura que tenían que ver el primero de ellos con el lienzo en blanco el segundo tenía que ver con lo que denominaba la catástrofe o el accidente y el tercero con la modulación de esas fuerzas pictóricas entonces esta idea de hablar de la catástrofe como una potencia creativa del accidente como un acto de creación de Les lo sitúa muy particularmente en la obra de William Turner del pintor y establece que justo es uno de los pintores donde más se visibiliza que a mitad de su trayectoria toda esta catástrofe que él representa que tiene que ver con naufragios con tempestades con fenómenos de la naturaleza se plasma de otra manera en una segunda etapa y esa catástrofe pasa de ser algo figurativo algo figural algo que toma completamente la imagen es muy interesante porque venía leyendo hace un par de días por ejemplo a Gito Steyer que es una filósofa también alemana que ponía también el punto de la rotura de la figura del horizonte que es algo que ha marcado toda la figuración toda la historia de la figura occidental ponía de alguna forma esa rotura también en la pintura de Turner como en la línea del horizonte prácticamente la borra la destruye y a partir de ello Gito Steyer construye todo un discurso también ideológico sobre una historia que surge a partir de este acontecimiento este tema por ejemplo lo presenté en la Universidad de Brighton en una conferencia en la Phil Philosophy Conference que es una conferencia que cada año se organiza en una universidad distinta el año que viene será en Toronto y me permitía poner en órbita varios conceptos y relacionarlos mi idea como veis en la presentación es ir imbricando la evolución del objeto de estudio con todas las comunicaciones las pocas comunicaciones que he realizado hasta ahora pero que me han servido para hacer evolucionar todo lo que es la tesis entonces esta idea de la pintura volvía de nuevo al cine o regresaba aquí hay una imagen de un cuadro de Cézanne que es uno de los autores que hace explícito toda esta idea de la catástrofe y él lo que dice es que esta catástrofe tiene que ser modulada tiene que ser contenida porque si no literalmente el cuadro se convierte en un puré en una papilla y no hay nada que ver ahí entonces Cézanne que es uno de los precedentes o de los padres de toda la figuración toda la tradición de la pintura cubista propone una forma que visualmente se asemeja mucho a la generada por todo el trabajo de la manipulación digital de las imágenes que tiene que ver con el glitch con el data motion con alterar lo que es el código a través del cual están escritos las imágenes que como sabéis es un código que después el ordenador interpreta y podemos ver lo que vemos en pantalla genera esta especie de lo que Jonathan Tonon denomina espesor de la imagen esta combinación de capas o de colisión de diferentes de diferentes tiempos y espacios que me llevan hasta la pintura cubista en este caso esto fue una segunda etapa en la universidad de Club Napoca de Sapiente University en Rumania donde presenté esta otra comunicación donde lo que intentaba hacer era relacionar toda la cuestión del glitch precisamente una vez más del accidente con la tradición cubista donde lo que no hacía otra cosa que poner en juego era la cuestión de la multiplicidad de las perspectivas la rotura de nuevo otra vez con esta idea de la línea de perspectiva de la línea del horizonte y una multiplicidad al fin y al cabo que también tiene que ver con el tiempo que es la materia con la que trabaja el cine en este caso por ejemplo la comparativa visual es muy clara aquí tenéis un cuadro de Severini que es un cuadro dicen que el más futurista de los cubistas y después al lado un videoclub de Kanye West contemporáneo superactual donde se ve toda esta idea de la simultaneidad de las capas de la multiplicidad de la perspectiva toda esta cuestión pictórica además viene reforzado en este caso por la colorimetría que genera esta especie de atmósfera aura de la imagen y toda esta cuestión de la simultaneidad también se vincula mucho con fue el caso que presenté allí de estudio con toda la corriente del cubismo órfico que trabaja mucho con esta idea del simultanismo los cuadros de Delaunay de Kupka juegan también con toda esta idea de convergencia de tiempos convergencia de espacios que al final es el motor que dinamiza toda la trama de Twin Peaks para los que hayáis visto desde las primeras temporadas incluso hasta las de ahora que tienen que ver con este choque de dimensiones con esta convergencia de espacios y de tiempos que está tan presente de una manera u otra en el cine contemporáneo y esta idea de la catástrofe o el accidente desde un punto de vista plástico también la abordaba desde un punto de vista narrativo en una conferencia que tuvo lugar hace poco tiempo en la Universidad Miguel Hernández dentro de un congreso de cine fantástico y aquí lo que lo que hacía de una forma era trasladar toda esta idea del acontecimiento que Deles menciona a un punto de vista narrativo que tiene que ver con el octavo episodio de Twin Peaks y con la famosa explosión nuclear que recupera toda la cuestión de la imaginación del desastre que ella refería a Susan Sontag en los textos aquellos en el texto fundacional de los 80 donde decía que todo el cine de ciencia ficción en realidad lo que está hablando son de preocupaciones cotidianas al fin y al cabo y hablaba de la supervivencia y estas cuestiones que tienen que ver con instintos atávicos o con pulsiones personales más que con ciencia y esta idea del acontecimiento de la catástrofe para mí habría una llaga habría una brecha una herida a través de la cual explorar también las imágenes y para esto partía de unos textos de Philippe Dubois que son fantásticos una conferencia también que tuvo lugar hace unos años que se llamaba Llagas de las imágenes y que el profesor Fran Benavente aquí en la casa también ha trabajado alguna vez que tiene que ver con toda la figuración de la llaga de la brecha y de la herida y ver como esta tradición se traslada también se hace presente en Twin Peaks de una forma figural no solamente narrativa sino también figurativa y hacía un análisis comparado entre este viaje famoso de una película de ciencia ficción fundamental como es 2001 la famosa secuencia de la puerta interdimensional con la explosión nuclear la explosión atómica de Twin Peaks que es algo que de hecho Xavier Pérez y Jordi Bayo ya apuntaban en un texto sobre estética de las series contemporáneas toda esta idea del detalle como desajuste de fijarse de tomar como punto de partida algo prácticamente subatómico o diminuto como es en el caso del digital el código que es lo que se manipula para provocar este tipo de imágenes alteradas era lo que de alguna forma expandía todo el foco de investigación hasta una estética posterior y se traducía también en otros congresos en este caso por ejemplo fue una comunicación que co-presenté junto con la compañera también de promoción Marta Lópera que está en el ella está en el grupo de investigación CAS esto creo que también es muy importante porque ella pertenece a otro grupo de investigación distinto y lo que conseguimos de alguna forma fue encontrar algo que uniera tanto su tema de investigación que trabaja la cuestión de la representación de las enfermedades mentales en las series contemporáneas con el mío que trabajaba una cuestión puramente estética que tenía que ver con la cuestión del accidente o el acontecimiento entonces estas sinergias también generan en muchas ocasiones bueno emergencias que creo que son muy enriquecedoras también para nosotros o sea para toda la comunidad vaya genera una transferencia de conocimiento tanto el doctorando Guillem Suau que ha estado antes aquí también hablando también formó parte en una organización de los jornadas que se hicieron por segundo año está aquí en la universidad de forma colaborativa con Cinema CAS y Polcom sobre política y pantallas donde también hablábamos de toda esta cuestión de intentar hacer converger líneas de investigación y generar sinergias entre distintos grupos y creo que ahora que estéis en primer año es una buena oportunidad también para establecer redes no solamente internacionales que está muy bien pero también internas y de la casa y promover todo este tipo de actividades conjuntas porque al final son enriquecedoras para las dos partes en este caso en esta conferencia digamos que se trabajaba más sobre su caso de estudio sobre su objeto de estudio que eran las series contemporáneas y luego se tradujo también tuvo el efecto inverso que fue para un artículo pendiente de publicación y aquí ya llego a los resultados y concluyo porque como digo no quiero extenderme demasiado que se publicará en el próximo número de Comparative Cinema que tiene que ver con toda la figuración del cadáver o el cadáver como forma narrativa a partir de un estudio comparado entre Sunset Boulevard y Twin Peaks y tuvo el efecto inverso en este caso el objeto de estudio del que partíamos era mi investigación por así decirlo y la doctoranda Marta Lópera se incorporó para ayudarme a enriquecer toda la cuestión de análisis aportando otras perspectivas y otro de los resultados en los que se ha traducido hasta ahora lo que va a investigación es un capítulo de libro también pendiente de publicación donde a partir de otros motivos figurativos de la serie de Twin Peaks lo que hago es trabajar como existe una recepción de ciertos motivos que también es lo que han trabajado Xavier Pérez y Jordi Bayó en libros como La semilla inmortal o escenarios de la repetición como ciertos motivos que vienen del teatro isabelino del teatro shakespeariano en este caso de la obra de Macbeth persisten o perduran en las figuras contemporáneas de la ficción ya sea en el caso de Kubrick por ejemplo en El resplandor como en Twin Peaks en las tres temporadas entonces ahora mismo en el proceso en el que me encuentro es en el de escritura también hay tiempo por delante pero bueno básicamente mi idea era que quería transmitiros esta idea de proyección de partir de un objeto de estudio de delimitarlo que después es algo vivo al final una tesis va evolucionando y va despertando nuevas inquietudes pero que este trabajo de profundizar hasta llegar a lo minúsculo o al detalle o a lo diminuto después también genera este efecto explosivo que abre el campo a una investigación totalmente compleja así que bueno por mi parte esto es todo no me enrollo mucho más y ya cedo la palabra a vosotros muchas gracias nos ha quedado pendiente y creo que se respira después de la presentación de los tres proyectos de tesis y la explicación que en Moli va a dar de Daniel que nos ha dit son tres proyectos de tesis diferentes pero posibles en el marc del grup cinema que se hace desde el grup cinema qui sou quins proyectos teniu vius si ens vols si ens vols fer cinc sèntims s'ha mencionat la revista també teniu una revista jo diria de molt prestigi en l'àmbit i una mica fer aquest context del grup respecte a les col·laboracions que en Daniel apuntava divendres en la sessió de mobilitat en Daniel la Marta Lópera i la Mancera i Sánchez que també heu tingut l'oportunitat de conèixer-la aquests dies liderant aquesta sessió de mobilitat i podem entrar més a fons tot el tema d'intercanvis de congressos i també ara cediria la paraula i orientaria les qüestions cap a l'àmbit de recerca del grup si us sembla bé Sí, doncs bé Cinema és un grup que va fundar Domènech Font diguem-ne a principis a principis de segle podríem dir amb l'objectiu d'introduir la qüestió de l'estètica dintre d'un àmbit de comunicació que com ha explicat perfectament Daniel doncs normalment treballa en àmbits més més objectivables o més quantitatius o més empírics o també més d'actualitat aleshores aquest grup té una trajectòria ja llarga va haver durant molts anys un projecte que va ser l'Observatori del Cinema Europeu Contemporani que va donar peu a diverses imbricacions en cicles i per tant en festivals a un festival que es feia aquí sobre cinema europeu contemporani i després a l'aurada mort del Domènech encara amb el que seria la recerca que havia iniciat ell es van fer experiències com un congrés sobre gestualitat i cine un congrés que va anar en paral·lel amb una publicació que van editar Fran Benavente i Gloria Salvador sobre formes del gest o sigui la gestualitat en el cine europeu contemporani i en paral·lel també es va crear aquesta revista de comparativ cinema Cinema Comparat de la qual el número 13 Daniel en realitat ha sortit no ho hem anunciat encara però ja es pot consultar perquè simplement per un parell de notificacions que volem adjuntar a la publicació però en realitat si entreu ja està que intentàvem introduir plantejar una metodologia que ve de la literatura la literatura comparada introduir-la en el camp dels estudis de cine i d'alguna manera agafar una paraula que tot i que tenia una certa tradició en el camp francès en el camp d'estudis francesos perquè hi havia fins i tot una publicació a través d'un congrés que s'havia fet organitzat per Jacques Zomón amb el títol Puguem Cinema Comparer és a dir per un cinema comparat o cap a un cinema comparat doncs bueno diguem-ne encara estava un territori que podíem d'alguna manera nosaltres ocupar o simplement plantejar com una prioritat no? Aquesta és la revista que surt via anualment i en la qual efectivament alguns doctorants heu participat i sempre animem els doctorants a introduir a fer algun primer text o algun text de contrast amb el que s'estigui investigant ara no? En aquest moment nosaltres tenim dos projectes vigents un que portem amb la Núria Bou que és la continuació d'un projecte anterior que és era un projecte que es deia El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos Italia, Alemania, España 1939-1945 on agafava per una banda una metodologia que és la dels estar estadis i l'estudi de les estrelles que és una metodologia que a vegades ha quedat una mica relegada o és un plantejament relegat per la gran potència que té la qüestió del cine d'autor o la qüestió de la teoria de l'autor nosaltres plantegem no som els únics seguim tota una escola que planteja també la qüestió de l'estrella o de l'actor com a creador de l'actor o l'actriu i en aquest cas concret això ho lligàvem amb un plantejament de teoria també de gènere de teoria de la feminitat i de com en un cinema com els cinemes feixistes el cinema té algun aspecte on sempre hi ha escletxes que permeten l'aparició d'una mena de revolta interior que indiqui unes certes expectatives de desig o d'alliberament o de empoderament de la figura femenina o del cos femeni això ho hem continuat només treballant el que seria tot el context encara de la censura del 39 en realitat però partint que ja havíem fet la investigació del 45 al 75 només amb el franquisme amb una segona investigació que és la que ara estem duent a terme que és el deseo femenino en el cine espanyol durant el franquisme en Jordi Balló i Ivan Pintor que intenta traduir tota una línia d'investigació que va iniciar en Jordi Balló sobre la qüestió de la iconografia i el cinema per tant veure com els motius visuals del cinema tenen una tradició en el món de la iconografia clàssica i de la pintura però que en definitiva el cinema a vegades també n'ha creat de nous o en tot cas ha dialogat amb aquests vells per produir altres coses en aquest cas ja centrats en la qüestió de la expressió també de la política i per tant de les formes molt vinculades ara sí al periodisme a la comunicació política etcètera aquest és l'altre projecte viu que tenim i al marge d'això com veieu nosaltres fem tesis nosaltres procurem sempre els nous doctorants insistir en la oportunitat que tenen d'acoplar-se a aquest tipus de projectes que ja estan vius però per altra banda com haureu vist per aquests tres casos tampoc no censurem la possibilitat que hi hagi algunes altres investigacions que no estan dintre d'aquest marc general dels projectes però que evidentment són absolutament properes a lo que són els interessos generals del grup això seria una mica la explicació que em demanaves i que això i no sé si més enllà d'això podem intermetre un no sé si tenim temps d'acoplar-se crec que hi ha d'acoplar-se que sois de Primero si no estoy equivocada una cosa por ejemplo interesante en relación a la exposición de Alex es que fue hace un año que hicimos la primera o hace dos ya no sé no sé si no sé si pero bueno era en un momento incipiente no? de su investigación donde él de algún modo era deudor no? del proyecto de Tfm que había hecho en ese momento y fue digamos el que hemos hecho hoy pero en aquel momento un tanto problemático realmente porque se cuestionó salieron reflexiones y tal que yo creo que han sido al final muy valiosas porque te han servido un poco para replantear la raíz del proyecto en este caso esto lo vengo a decir precisamente para dar a entender que a veces estas actividades públicas realmente dentro del desarrollo de una tesis pueden tener mucho valor en la medida que te puedes parar a pensar realmente si lo que estás haciendo gracias a lo mejor a lo que te comentan o la propia falta quizás de convicción en el momento que lo presentas que también tiene a veces un componente traumático de bueno replantear y ahí normalmente se requiere mucho tiempo que yo creo que tú has desarrollado bastante bien ese proceso de reflexión de replanteamiento conceptual porque muchos de los problemas que en aquel momento surgieron yo creo que los has resuelto en relación a algunas dificultades que podía haber en esa línea que era tanto desmesurada entonces bueno este acotamiento y esta reorientación yo al menos como director estoy contento me parece que hace mucho más plausible en el caso de Arianna es distinto porque ella es como una profundización cada vez mayor en el universo de Chantal Ackerman que es particularmente rico y complejo y ahora un tanto saturado también de investigaciones de muchas otras personas que realmente demuestra precisamente algo fuerte en Chantal Ackerman como estas películas que muchas de ellas hizo en los años 70 hoy tienen esa presencia y esa especie de potencia tan fuerte como para estar generando tantos cursos conferencias publicaciones y libros y creo que ahí la raíz precisamente de qué sucede en el espectador cuando veo una película de Ackerman es muy bonita que la estés trabajando porque muchas veces queda fuera del análisis fílmico y esperemos que todo lo que has presentado al final lleve a poder materializar esa tercera parte de relación del espectador con el ritual de un modo que yo creo que va a ser bastante novedoso en relación a lo que se ha escrito sobre ella que es en realidad también un gran esfuerzo por tu parte porque la bibliografía es extensísima y siempre es el típico caso donde te planteas bueno yo que tengo que decir de más a todo lo que se ha escrito todo lo que se ha dicho que se está diciendo siempre hay un enfoque una posibilidad digamos de encontrar algo complementario a lo que es la propia tradición en relación a la obra de una cineasta y esta idea de ritual que es en cierto modo arriesgada pero bueno el hecho de que con tu constancia la estés trabajando tan a fondo yo creo que al final va a permitir que pueda cuajar realmente y que se pueda hacer visible en la propia argumentación de la tesis en relación a los estudios sobre Akerman y por último Daniel claro ahí no le dirijo simplemente comentarte que claro dices que o sea a mí el tema que me planteas me parece apasionante realmente pero no lo veo un tema pequeño o sea me hace no diré gracia pero digamos me choca un poco que digas que has acotado cuando lo veo un tema infinito en realidad no el del glitch porque no es cuestión de localizarlo como cuestión de detalles en una serie de fragmentos fílmicos sino que va mucho más allá me hacía pensar en algo que decía Brian Eno que es digamos que el glitch por ejemplo desde el sonido es muy importante entenderlo también y decía bueno hoy día en el mundo digital cuando hay un glitch parece un defecto un accidente pero realmente es aquello que está representando nuestra época digital es la firma sónica de nuestra época y ponía luego como ejemplo el grano dice ves una fotografía de los años 30 y tiene grano y acababa un poco su argumentación diciendo aquello que son accidentes aquello que está mal es aquello que acaba definiendo una época entonces esto por ejemplo en el caso del sonido me parece que es bastante evidente él también es músico yo creo que en ese sentido te aconsejaría que plantearas también el glitch sonoro dentro de la serie o los elementos sonoros vinculados a eso que son muy importantes en la propia experiencia también no solo en la composición de Twin Peaks pero precisamente si hiciéramos por ejemplo una tesis sobre el grano en el cine visto así el tema parece como inabarcable es verdad que hay películas que por ejemplo experimentales o algunos cienestas así lo han convertido en una propia materia de sus películas pero es aquello que por ejemplo en el caso de Lynch es verdaderamente significativo lo del glitch no lo sé me lo planteo y y en ese sentido el problema puede ser vinculado donde delimitas la idea del glitch es decir es una cuestión más técnica es una cuestión más estética ¿sabes? y luego el problema yo creo con Twin Peaks es que es como meterte en un sitio donde puedes quedar engullido o sea que te puede absorber por la propia complejidad y y y ahí es donde debería ser preciso precisamente en relación a a la cuestión ¿sabes? o sea si no por ejemplo yo creo que la presentación que has hecho has hablado al principio de eso pero luego de muchas otras cosas y a mí me has descuadrado realmente no lo digo como algo negativo porque seguramente forma parte digamos de todo el proceso pero creo que mi consejo en ese sentido sería bueno busca como delimitar estructurar ¿no? precisar realmente bien esta cuestión que en sí misma es complejísima porque a la vez te digo en relación a esto que comentaba de Brian Eno que puede ser muy valioso que puedas llevar a cabo esta investigación porque es algo que normalmente no no se suele considerar y que puede que esté en el corazón digamos precisamente de la percepción hoy día de y de la propia creación de las imágenes pero creo que es un tema en vez de ser ahora como acotado y mínimo de una vastidad enorme ¿no? por la cantidad de dificultades que implica ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estáu hablando? ¿Sí? ¿Mi corazón? Ah, vale No, que segur que tens raó eh no però que res ja que donava tu la paraula només una mica crec que la pista de la relació amb la pintura jo crec que és un encert meravellós llavors en aquest sentit crec que l'acotació podria estar aquí no o sigui des de que el que tu m'ha semblat no que has insinuat que estava en aquestes aquestes ponències que tu has fet en diferents congressos i en diferents maneres no que tot això és evident que ho recollí de l'es com tu ho has explicat però que em dóna la sensació que llavors intentar veure aquest linge a la pintura com després el cinema agafa una altra dimensió i intentar veure aquesta dimensió quina és i com s'explica aquesta dimensió no sé a mi de cop m'ha donat la sensació que sí que hi havia alguna cosa que potser no explicada però que sí que hi havia una pista molt molt bona però potser és una intuïció si, si totalment no vull no vull monopolitzar el discurso primero ni extender tampoco mucho más la discusión el más que nada porque hay otras cosas simplemente un par de matices cuando me refiero a pequeño no lo decía ni mucho menos ni en un sentido peyorativo ni tampoco en el sentido de que fuera una investigación muy concentrada sino que el punto de partida había dejado de ser algo quizá para mí que se centraba en una cuestión de la gestualidad para pasar ahora a ser algo que partía de un detalle simplemente entonces con pequeño me refería a que el punto de partida era algo tan minúsculo como ese pequeño detalle que se podía ver en la imagen evidentemente el campo que abre es enorme y toda la relación con el sonido como bien comentas también forma parte de la investigación lo que pasa es que no quería ni extenderme demasiado ni entrar en otro tipo de cuestiones más de contenido de desarrollo que están en proceso ahora mismo mencionabas a Brian Eno pero John Cage por ejemplo cuando compone esta pieza musical que en realidad no es silencio sino que lo que se escucha es el ruido cuando habla de la fascinación por el tráfico de los coches y lo que entendemos como el ruido sonoro que no deja de ser otra cosa que el grano auditivo evidentemente tiene una conexión con las vanguardias que yo arrastro aquí desde la perspectiva pictórica pero que también está en toda la sonora la composición musical que hace Duchamp también que él está a caballo también entre la escultura la pintura la música todo esto creo que Lynch lo recoge muy bien porque es alguien que precisamente también presta mucha atención a la cuestión del oído y cómo construir esas atmósferas muchas veces viene por la cuestión de la atmósfera sonora claro lo que me interesa de todo esto quizá la pintura era algo no anecdótico pero es lo que más he trabajado en congresos desde diferentes maneras o articulándolo desde diferentes análisis comparados que tienen mucho que ver con lo visual pero lo que me interesa es de alguna forma como un nuevo movimiento de vanguardias que tiene que ver con el digital que propone a diferencia de las vanguardias tradicionales alterar el contenido sin manipular físicamente la pieza cuando se introducen accidentes y errores en todas las obras analógicas estos quedan inscritos en la materialidad pero en cambio el digital lo que te permite es conservar la pieza en la integridad sin tener que destrozarla no tienes que rayar un cristal para tenerlo entonces claro esta idea de vuelta a las vanguardias o de RST o de vuelta a recomenzar con el cine digital que al final es un recomenzar que también propone Lynch en su propia serie de Twin Peaks es cierto que es un tema muy amplio el regreso y que hay muchos caminos por donde llegar y muchos por los que ir y el peligro de quedar atrapado pero esta cuestión del accidente o del acontecimiento o lo que Deleuze llama la catástrofe pero en un sentido casi cosmogónico o creativo es realmente lo que me interesa o sea no entenderlo desde la potencialidad destructiva sino la que tiene de originar algo nuevo el sonido está presente la pintura también y al final es imposible hablar de Lynch sin hablar de todas las artes que él convoca él viene de la escuela de la pintura pero evidentemente también es músico y tiene festividades de música entonces sí está totalmente presente pero tampoco quería entrar en mucho más detalle pero nada de eso seguimos discutiendo simplemente añadir muy brevemente que claro a mí lo que me parece muy estimulante desde el punto de vista digamos de investigaciones en una época donde a nuestro alrededor básicamente lo que se ve es alta definición 4K etcétera es decir una imagen limpia como los artistas en cierto modo están o también los teóricos etcétera a través de las ideas de imagen pobre etcétera están reivindicando el propio Godard que es lo que está haciendo hoy en día la idea de justamente estos accidentes que tienen que ver con la circulación de las imágenes copias etcétera de repente generan estos pequeños monstruos estas aberraciones que a la gente le pueden desesperar pero que seguramente son lo más característico de la imagen digital pero creo que ahí hay una dimensión muy interesante que es lo que tú has apuntado sobre las temporalidades es decir esta idea un poco que la imagen circule que se vaya como doblando o replicando o duplicando es muy posible que esté muy en el fondo de todo el entramado de la serie verdaderamente desde el punto de vista conceptual y figurativo es decir como hay esta plástica derivada de que hoy las imágenes y más teniendo en cuenta que es una serie para la televisión que precisamente atenta contra alguno de estos valores digamos más establecidos de la imagen tanto por cuestiones de luz etcétera pero de definición hola ¿qué tal? bueno quería pedir disculpas a los primeros intervinientes porque he llegado muy tarde y solo he visto el final de la segunda intervención la de Daniel y entonces me voy a centrar en la suya pero porque solo he visto esa y es solo una pregunta es solo una pregunta en tu tesis en el título de tu tesis hablas de la estética del cine digital y es algo que no has precisado porque estás hablando de una serie hecha para la televisión finalmente aunque Bill Lynch hablé de ella como una película de 20 horas etcétera etcétera y esa sería la cuestión es decir si partes de esa precisión y luego ¿por qué? la otra pregunta sería ¿por qué centras el título en el glitch y en cuando realmente la genealogía de tu concepto incluso tu propio discurso tiende a a desplazarse hacia el concepto de accidente o de acontecimiento o de catástrofe que parece más comprensivo es decir que el glitch sería una especie de fenomenología contemporánea de ese concepto ¿no? entonces ¿por qué esas elecciones? y respecto a lo otro ¿cómo es que hablas de estética del cine digital teniendo en cuenta que es problemático desde el objeto que tú tomas? no quería monopolizar podría decir simplemente que lo de cine digital es un gesto provocativo así un poco vacío floritura pero no en realidad tiene un sentido y tiene que ver con la materialidad con el soporte con el que está realizado no quiero entrar en polémicas tampoco sobre si Twin Peaks es serie o película ahora está en la lista de películas de la década de que ayer algunos lo consideran películas por partes como podría ser también siguiendo ese criterio series como True Detective o la última de Nicholas Winding Refn también se podrían considerar películas trocedadas quiero decir a mí esa distinción entre cine y televisión en este caso no me aporta mucho lo de digital tiene que ver más con la cuestión del soporte de la forma en la que está filmada Lynch cuando roda Inland Empire con las Handicams decide que nunca volverá a rodar en analógico entonces la conexión viene un poco por intentar delimitar el campo de estudio a algo más concreto que tiene que ver con el dispositivo y con la tecnología y luego la cuestión de utilizar la palabra de glitch en vez de accidente o acontecimiento o catástrofe o como se le quiera llamar o imprevisto incluso tiene que ver con otra idea que también Deleuze precisamente proponía en sus cursos de pintura que me parecía muy estimulante que él decía no se trata de ver quizá qué es lo que la filosofía ha aportado a la pintura sino lo que la pintura ha aportado a la filosofía en este caso no se trata de ver qué es lo que el cine ha aportado a la tecnología digital sino a la inversa y el glitch es una cuestión que está muy vinculada con el aspecto técnico es algo muy muy tecnológico desde la primera aparición de la palabra el primer uso el primer empleo todo el recorrido que tiene el concepto está muy ligado a la tecnología entonces por eso me parecía como muy estimulante el uso de esta palabra en lugar de otra que quizá pudiera ser mucho más amplia y a la que al final tengo la tendencia a acabar recurriendo porque es inevitable no sé si más o menos así de forma muy sintética he repuesto ya totalmente desarrollaré un poco más en el avance por supuesto pero gracias por el matiz porque desde luego es cierto que es algo donde profundizar como que queden 5 minutos semblo o si es decir porque claro has acabat molt seguramente porque a lo mejor a estas alturas ets el más problemático nomás por eso entonces yo creo que aunque ya estiqueu a tercer curso y que por tanto ya está como muy avanzado todo es interesante que haya comentarios como los que respecto a tú han problematizado el Frank o el Gonzalo o la aportación que ha hecho la Núria y solo para tranquilizar respecto a tú Álex l'única cosa que plantejaría o que simplemente tengo ganas bueno digamos que tú no has explorado en la presentación que seguramente lo tienes muy claro seguramente lo tenéis muy claro pero es lo que sería una mica la diferenciación entre paraula y escritura digamos que no es un tema que ha aparecido en el pero que es plantejan cosas diferentes respecto a lo que es l'ús de la paraula lo que es l'ús de la letra del signe de la escritura en pantalla no sé si això és un aspecte que diguem-ne clar doncs has ensenyat imatges de pel·lícules que utilitzen rètols després has parlat de la qüestió de la de la literatura simplement d'escriptors o sigui del Marguerite Duras però m'agradaria saber si està plantejada teòricament aquesta diferenciació que és essencial entre una cosa i una altra dins del corp clar dins d'algun dels articles perquè tu evidentment no treballes si està diferenciada en el sentiu de que al pensar en la materialitat de com aparece la literatura tenemos las dos materialidades y una es la materialidad del escrito el valor casi pictórico del texto escrito como aparece en pantalla como lo filmaba Hollis Frampton por ejemplo en carteles en los que ves las letras pero ves también los colores las texturas el valor de la escritura me interesa mucho algunas películas que utilizan máquinas de escribir sobre la propia película de forma que lo que vemos proyectado es la letra sobre la pintura que en algunos momentos incluso se cuela en la banda de sonido entonces oímos como lee el proyector la forma física de la letra mientras que en el caso de la palabra recitada por decirlo de alguna manera la palabra hablada la materialidad es otra tiene que ver con el sonido tiene que ver con la con la entonación con el ritmo con los acentos que son muy importantes en Strobiljet por ejemplo en como pues ponen a recitar en francés a gente de otros países para provocar una una ruptura con la con el texto pero más allá de esto tampoco me me parece fundamental para el trabajo que yo hago en el sentido de que son dos formas distintas de aparición de la literatura pero no es un criterio de selección en ningún momento lo trabajo simplemente como dos maneras diferentes de usar el texto literario muchas gracias yo no quiero alargarme si poner un nexo entre la investigación de Ariadna y algunas de las investigaciones que mañana Jovis presentará y miro a otra Ariadna en la sala que ha participado de una investigación con Mónica Figueras en Jovis en torno a la construcción de la identidad femenina a través de las propias jóvenes que hacían una autoetnografía el resultado de esta autoetnografía era una cápsula videográfica y creo que el conocimiento que aportará la tesis de Ariadna a este tipo de análisis de cómo se construye esa cotidianidad esa identidad a partir de muchos elementos simbólicos será un nexo de unión obvio en esta transferencia de conocimientos que hemos estado hablando a lo largo de las jornadas que se producen entre grupos otra transferencia la encontraremos esta tarde lo hemos repetido nos encontramos ante dos ofertas formativas de tarde una en las salas habituales que es la que verá el observatorio de la producción audiovisual desde Única y la otra la encontraréis de la mano de Cinema y Polcom los dos grupos que hemos conocido hoy en la sala de talleres perdón en la sala de la nau en la 50 USEN el edificio de la nau cuando salís a la plaza Gutenberg que está la biblioteca enfrente es el edificio que queda lateral la entrada se hace por el lateral es una sala magnífica y estoy segura de que será una sesión que nos permitirá continuar debatiendo si no hay más preguntas cerramos aquí damos paso a la franja de tarde y agradecemos la presencia de todos los componentes del grupo y los doctorandos de último año muchas gracias